Música Suena la alerta sísmica en la Ciudad de México. Sismo magnitud 5 sorprende a capitalinos en Navidad. Actualidad y noticias del mundo. Un sismo de magnitud 5 sacudió esta tarde el estado de Guerrero y se sintió en la Ciudad de México. El sismo que se ha bajado a 4,7 alertó a las autoridades y pobladores. El temblor ocurrió a las 14,23 horas, con epicentro en Acapulco, informó el Servicio Sismológico Nacional. El secretario de Seguridad Pública capitalina, Iram Almeida, informó que cinco helicópteros sobrevolaron la ciudad, como parte de la verificación de daños tras el sismo, sin que se reporten afectaciones. Capitalinos salen de sus casas al oír la alerta sísmica. Al escuchar la alerta sísmica, capitalinos salieron de sus casas y de centros comerciales. A pesar que las autoridades capitalinas informaron que el movimiento se sintió muy leve, las personas permanecieron por varios minutos en las calles. Algunas patrullas y policías de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron recorridos por las vialidades, segundos después de que se escuchara la alerta. Las altavoces que emiten la señal de alerta sísmica en la capital de México se han activado en la tarde de este lunes, informan medios locales. El Servicio Sismológico Nacional ha publicado una información preliminar sobre un sismo de magnitud 5 registrado en el estado de Guerrero. El epicentro del sismo se ha localizado a 5 kilómetros de la ciudad de Acapulco y a una profundidad de 26 kilómetros, según ha precisado este servicio. La alerta sísmica se ha activado segundos antes de que se registrara el temblor, que en la capital mexicana se percibió muy levemente. Además de la Ciudad de México, las capitales de los estados de Puebla y de Oaxaca también activaron la alerta con un minuto de antelación, mientras que en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, sonó 17 segundos antes del sismo. Actualidad y noticias del mundo.